Tu Como la ingratitud De un agua que se ha ido Pero mira que tu No puedes amarte Y vas fingiendo Siempre en tu camino El amor Y la inmensa desolación De un corazón Que se convierte en su Por eso yo Seguí tu camino Y traté De olvidarte Para siempre A tu lado Que la juguera muerto Como mueren Las plantas Al lado de un receto Ahí Tuve que decirle adiós Si no a su lado Ya estuviera muerto Yo tuve que decirle adiós Si no a su lado Ya estuviera muerto Tuve que decirle adiós Si no a su lado Ya estuviera muerto Adiós, adiós, adiós mujer Que ya yo tengo Tengo que decirle adiós Si no a su lado Ya estuviera muerto Caminando Caminando Comí la maleta Ahí Tengo que decirle adiós Si no a su lado Ya estuviera muerto Pero que vete 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 Que tú no vas a dar Un puchito de maní Tuve que decirle adiós Si no a su lado Ya estuviera muerto Y esto no es la maleta Que vete Pero que vete 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 Gracias.